El pecado de Adán y Eva tomó la creación perfecta de Dios y la rompió hasta lo más profundo. Nuestros corazones están rotos, plagados de pecado. Nuestras relaciones están rotas, infectadas con orgullo, con egoísmo. Nuestro planeta está roto, gimiendo bajo el peso del pecado y la muerte. Y como resultado, cada una de nosotras debe lidiar con el profundo anhelo de la redención. Tanto Elizabeth como nosotras vivimos en una cultura desesperadamente necesitada de la verdadera esperanza. Ella era parte de una cultura judía que había estado buscando un salvador durante generaciones. Te invito a volver a visitar las palabras de Elizabeth registradas en el libro de Lucas capítulo 1, 41-45. Elizabeth fue la primera persona en declarar a Jesús como el salvador anhelado. María accedió a obedecer al Señor, pero Elizabeth fue la primera en decir que Jesús era el Señor. Al hacerlo, Elizabeth se convirtió en la primera embajadora de esperanza. Hoy en nuestro estudio estaremos hablando de cómo podemos ser embajadoras de esperanza. Así que te invito a que puedas estar con nosotras. Acompáñanos el día de hoy. La semana pasada vimos consejos prácticos de cómo poder servir a los demás. Entonces también vimos cómo ser un canal de bendición a través de ese servicio que damos para las hermanas. Y también hablamos de nuestras motivaciones de poder ser transparentes en lo que hacemos. Pero entonces hoy lo que vamos a estar a empezar a ver es que la desilusión entró al mundo mucho antes de que Elizabeth tuviera que enfrentar anhelos insatisfechos por no tener su hijo o incluso mucho antes de que nosotras enfrentaremos nuestras desilusiones. Y que también vamos a ver que existe entre nosotros mucho después de la historia de Elizabeth, aún en nuestros tiempos. Y esta historia pues la podemos ver en el libro de Lucas. Pero cuando vemos también la vida de Elizabeth, podemos seguir el ejemplo de Elizabeth y compartir el Evangelio y poder declarar al mundo la esperanza. Cuando el mundo no tiene esperanza, cuando el mundo por definición es un mundo que vive en desilusión. Pienso que nosotras como seguidoras de Cristo definitivamente somos llamadas a ser embajadoras de esperanza. Sabemos que Dios, sabemos que Cristo es soberano sobre todo anhelo insatisfecho que pueda existir en nuestra vida y que solo Él puede redimir esas desilusiones que son causadas por el pecado, básicamente, también por el quebrantamiento cuando sufrimos quebrantamiento en nuestras vidas. Entonces, les pregunto, ¿cómo podemos servir a otros, alabar a Dios y cómo también el poder memorizar la palabra de Dios nos ayuda en las desilusiones, primero, que también nosotros enfrentamos? O sea, ¿cómo podemos conectar todo eso? Vamos a empezar con Sara. Ok. Bueno, pues creo que las desilusiones por lo general nos llevan a autocompadecernos y nos ponen en una situación de víctima. Y Filipenses 2-3 nos habla de cómo debemos de considerar a otros más importantes que a nosotros mismos. Y creo que esto es una verdad porque nos quita del ojo del huracán de ponernos a nosotros en medio y poder ver las necesidades de otras personas, ¿sí? Ciertamente las desilusiones traen consigo mentiras. Y memorizar trae verdad con la que se pueden derribar esas mentiras. Trae esperanza, trae paz y su palabra es viva y eficaz. Entonces, ha de hacer el trabajo que ha de hacer en cada una de nuestras vidas. También renueva nuestro entendimiento y así podemos entender cuál es la buena y agradable, o sea, cuán buena y agradable es la voluntad de Dios. Es fácil. Susi. Sí, creo que hay preguntas como alabar a Dios nos ayuda y creo que a veces escuchamos alabar a Dios y pensamos en ir a un culto y levantar las manos y alabar. Pero realmente alabar a Dios es recordar quién es, o sea, saber quién es, cómo es, y creo que esas cualidades de Dios, la soberanía de Dios, la bondad de Dios, esas son las cosas que realmente nos sostienen. Cuando, por ejemplo, yo pienso en que una de las desilusiones que a veces podemos sufrir es en una autoridad espiritual, un líder espiritual, porque ellos son pecadores y nos van a fallar. Entonces, recordar que Dios es la autoridad suprema, que Él es soberano, que Él es bueno, esas verdades de quién es Dios. O sea, puedo alabar a Dios en mi casa, en mi lucha, en mi desilusión. Debo alabar a Dios y recordar quién es. Es correcto. Por favor. Sí, memorizar la palabra de Dios en medio de la desilusión me ayuda. Sí, me ayuda mucho. Creo que es una parte importante en la vida del creyente memorizar la palabra, pero no solamente memorizar la palabra para recordarla en el tiempo de la desilusión, sino creer la palabra. Creer que realmente lo que la palabra de Dios dice va a ser en nuestra vida. Claro, una cosa es conocer la palabra de Dios y otra cosa es creer la palabra de Dios. Creo que tenemos fielmente que creer en la palabra de Dios. Creer lo que Él dice que va a ser. Dios dice que Él hará y tenemos que confiar en eso. No, sí. Y una vez más, creo que ahí entra mucho la intencionalidad de uno decidir, pues lo voy a hacer, de uno realmente recordarse. Y como tú decías, me gustó mucho la parte de las mentiras. O sea, el poder conocer, el poder memorizar la palabra de Dios, lo que hace es derribar esas mentiras. Entonces, pero, ¿qué creen ustedes entonces sobre nuestras desilusiones? O sea, ¿ustedes creen que realmente esas desilusiones que enfrentamos muestran dónde está realmente nuestra esperanza y también a dónde buscamos esa felicidad? Susi. Sí, creo que habrán escuchado esa frase de Calvino que dice que nuestros corazones son fábricas de ídolos. Exacto. Y creo que es tan acertada esa declaración porque, y creo que las desilusiones, las pruebas, las cosas que no nos gustan, son como ese cuchillo, ¿verdad?, del cirujano que abre y ve. Entonces, nuestra reacción natural es, es que yo no soy así, ¿verdad? O sea, pasa algo que me desilusiona, no me gusta, sufro y reacciono y digo, pues es que normalmente no soy así, pero es que las desilusiones muestran, muestran realmente lo que hay en nuestro corazón, los ídolos, las cosas que yo creo que me van a hacer feliz, donde yo busco satisfacción. Entonces, Dios es misericordioso porque nos manda desilusión para que veamos dónde estamos confiando o buscando satisfacción en lugar de él. Sí, definitivamente nuestras desilusiones muestran dónde está nuestra esperanza, ¿no? A veces creo que enfocamos más nuestra mirada en las cosas de la tierra y precisamente por eso, porque nuestra mirada está enfocada en las cosas de la tierra, es que hay desilusión en nuestra vida, es que tenemos anhelos insatisfechos. Creo que tenemos que mirar al cielo más, tenemos que mirar más a la palabra, tenemos que creer más a Dios y así esas desilusiones y esos anhelos insatisfechos serán desvanecidos. Pero bueno, mientras estemos en esta tierra, habrá desilusión en nuestra vida. Pero sí, sí muestran nuestras desilusiones, dónde está nuestra esperanza. Amén. Sara. Creo que son como un escaneo, ¿no? Te escanea y te dice, ahí estás mal. Y entonces muestra dónde está tu corazón, dónde está tu mirada, dónde está puesta tu esperanza. Entonces, es ahí donde creo que la palabra de Dios habla a nuestras vidas y dice, a ver, voltea a verme a mí, dice el Señor. O sea, no veas tu desilusión, sino lo que yo estoy haciendo a través de Él. Wow. Sí. Y ustedes piensan que alguna vez, o sea, alguna vez piensan acerca de cómo será ver el rostro de Dios en el cielo, según nos dice Apocalipsis 22.4. O sea, pensar en eso, cómo cambia la visión de cada una de ustedes. El saber de que nos espera un futuro, para vivir para siempre con el Señor. O sea, ¿cómo podemos ver el rostro de Dios incluso ahora? Sara. ¿Cómo te salgo contigo? Bueno, creo que va a ser un gozo, o sea, el mayor gozo, sí. Cristo será nuestro todo, en Él estará todo nuestro deseo. Pero tenemos que ser conscientes que hoy mismo el Espíritu Santo mora en nosotros. Y que todo lo que hagamos lo tenemos que hacer para gloria de su nombre. Y otra de las cosas es que la palabra es que nos muestra a Cristo. Hoy le podemos ver y hoy le podemos conocer porque Él es la imagen del Dios invisible. Entonces, la palabra nos muestra a Cristo y tenemos que ser conscientes de eso, de que el Espíritu de Dios mora en nosotros y tenemos que vivir con eso, queriendo agradarle, sirviéndole día a día, con un corazón humilde, con un corazón que esté bien delante de sus ojos. Amén. Amén. Orfra. Sí, creo que el entonar cantos y recordar, uno de los himnos que me hace mucho recordar, qué emocionante será ver al Señor cara a cara, dicen en este himno, no, cara a cara espero verle. También el otro que dice, yo podré reconocerle. Eso me emociona saber que un día voy a ver el rastro del Señor. Pero también creo que mi enfoque ahora mismo aquí en la tierra me hace ver a través de la palabra de Dios, conocer a Dios. O sea, no lo veo ahora físicamente, pero tengo su palabra que se revela. Es el medio en el que Él me muestra quién es su esencia, su naturaleza, quién es Él, que yo puedo confiar en sus promesas. De tal forma que ahora mismo puedo experimentar aquí en mis desilusiones, entender que esta desilusión es pasajera, es momentánea. Soy una persona peregrina en este mundo. Entonces, me animas a ver que un día le voy a ver. Y me animas a ver ahora que aquí tengo su palabra, que me hace confiar en Él. Amén, amén. ¿Susy? Recuerdo hace años, no voy a decir cuándo. Empecé a escuchar esa enseñanza sobre tener una perspectiva eterna. Y al principio yo, perspectiva eterna, o sea, así suena bonito, pero ¿cómo es? Yo creo que el ser mamá, tener niños chiquitos y aprender acerca de eso, o sea, cuando yo me presente delante de Dios, ¿qué va a ser importante acerca de este momento? O sea, va a ser mucho más importante que yo haya sido amorosa y paciente con mis hijos, a que ellos hagan lo que yo quiero, ¿verdad? Es un ejemplo súper sencillo, pero ¿cómo saber que voy a ver a Dios cara cara? Que mi pecado va a ser destruido una vez por siempre, que ya no tendré esa naturaleza pecaminosa y podré adorar a Dios completamente. Eso sí puede impactar mis momentos, mis momentos diarios de desilusión en mis hijos, o en mi situación económica, o en mis amigas, o en mi iglesia, o cualquier cosa que provoque esa desilusión. Entonces, cuando pensamos en perspectiva eterna, yo creo que tenemos que hacerlo más práctico. Exacto, más aterrizado. Ajá, no tan, no solo la teoría, sino también la práctica. Y entonces, ¿cómo te consuela saber que Dios tiene un plan y que Él está escribiendo un final que va a ser, bueno, súper notable para la historia de tu vida? Susi. Sí, yo estaba pensando en las películas, ¿verdad? O un buen libro que lees, y estás leyendo, o estás viendo, y está pasando algo bien malo, y tú dices, no, no, ella no puede morir, o no, eso no puede pasar, ¿verdad? Estás viendo la historia, pero ¿qué sabes? O sea, cuando estás viendo una película o leyendo un libro, ¿qué sabes? Tienes que esperar al final, porque cualquier cosa puede pasar, ¿verdad? Literal. O sabemos. Y casi todas las películas y los libros terminan, y felices para siempre. El final es feliz. Entonces, creo que, pues es una ilustración un poco tonta, pero creo que es que nosotras sabemos el final. Ya. Ya sabemos el final feliz. Entonces, como que tener eso en mente, y recordar que toda la trama, ¿verdad? Que se está llevando, Dios lo está usando. Así es. Para un fin que es bueno. Amén. Y que es eterno. Y creo que eso nos puede ayudar, bueno, a mí me ayuda mucho recordar eso. Pienso en el caso de María y de Elizabeth. Como una estaba orando tanto tiempo por un hijo, y no veía ese anhelo llegar a su punto completo. Pero pienso en el propósito que Dios tenía para esto, ¿no? O sea, estaba preparando aquel que venía a presentar al Mesías. Y luego pienso en María, como el Señor trae, Dios trae al Salvador en la vida de María. Y eso me anima a ver que, eso me consuela saber que, en el caso de ella, yo ya vi las historias, ya vi el final. Pero me anima y me consuela saber que Dios está escribiendo mi historia. Que a pesar de que yo tenía una perspectiva y un cuadro de mi vida en esta tierra, el Señor ya lo tiene, ya lo completó. Aunque ahora mismo no lo veo. Claro. No lo veo en mis hijos, no lo veo en mi vida, pero el Señor ya completó el cuadro. Ya no me tengo que preocupar, ni tengo, ni tiene que haber más desilusión ahora mismo, porque Él ya completó el cuadro de mi vida. Así como lo hizo en el caso de Elizabeth, con Juan, en el caso de María, con Jesús. Claro, claro. El plan de redención. Amén. Sara. Bueno, pues creo que algo que trae paz a mi vida es que sé que los pensamientos de Dios para sus hijos no son de mal ni de destrucción. Amén. Y que Él es nuestra esperanza y en Él nosotros podemos descansar con tranquilidad, con paz, con gozo. Me recuerda mucho, ¿no? Como aquel niño que está al borde de la alberca y se tira con tanta confianza sabiendo que su padre lo va a cachar. Y creo que así nosotros debemos de ser, o sea, estar tan confiadas en el Señor sabiendo que Él ya tiene todo escrito y que al final todo sirve para gloria de su nombre. O sea, Él lo va a hacer para gloria de su nombre. Amén. Y me gusta ese ejemplo que pones del niño que se tira sabiendo que su papá va a estar ahí. Y yo creo que ese es el cuadro que el Señor como quiere que uno tenga con Él. Que usualmente no los tenemos. Y hablo por mí mismo, o sea, no lo hacemos. Déjame ver si me tiro, ¿no? O sea, vas a estar ahí, me vas a atrapar, ¿estás seguro que sí? O sea, eso es algo que yo creo que debemos practicar, pero que usualmente no lo hacemos. O sea, no ponemos esa confianza en Dios, no realmente queremos nosotros poder hacer, no, yo quiero tener como todos los puntos y todo el... Controlado. Todo controlado. O sea, una vez más, esa manía de control queremos tenerla y hacer las cosas como queremos. Entonces, cuando viene lo que viene, pues entonces ahí viene toda esa clase de cosas que sentimos. Pero qué bueno ha sido poder compartir con ustedes. Qué bueno ha sido poder ver todas esas perspectivas que ustedes pues comparten. Y de verdad, gracias por estar con nosotras. Ha sido de gran bendición. Y seguir orando que Dios nos ayude a mantener esa perspectiva eterna, como tú decías, de no solo conocerlo, sino ponerlo en práctica en el día a día, con los niños, con el tráfico, con todo eso. Poder tener esa perspectiva eterna y saber, como tú decías, Orfa, de que ya la escribió y ya la tiene. Así que muchas gracias, de verdad, y bendiciones. Gracias. Gracias.